Música Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna llena ¡No, no, 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 no! fuimos al chino y latino y luego después de ahí, íbamos a ir con Daniela, pero a la mera hora de que no salió, no sé qué, entonces pues yo y yo ya traíamos fila y David me había dicho que qué onda tipo privada, no sé qué, un chorro en contestar y yo de qué, no sé si ya, aquí ya no vamos a hacer nada, ya vamos a la casa, y así de que arranqué y en eso David de qué, hey, sí, tipo ya vamos para allá, no sé qué, y yo de qué, guay, pues ni pedo, tipo vamos ya, fiesta, no sé qué, y ya nos fuimos, Ah, y me dijo David de qué, sí, estoy con un amigo que se llama Daniel Salinas, llegó platicándome a la oficina que había, pues que se había encontrado a un amigo del colegio de cuando estaba en chiquito, que no sé qué, porque fue en la privada, este, en una fiesta y de que a mí no, pues acompáñenme, no quiero y toda la brola, y se le acompañó, pero ya me empezó a contar como tú, que se conocieron en el privado y todo eso, como estaba con su prima, O sea, yo le conté a Andrés que estaban saliendo, porque se me hizo. Y se había venido a la privada, que había mal, que yo, ¿qué? Porque, por pura casualidad, una prima le invitó a que la acompañara para hacerle un índice y me hizo que el que era Daniel. Bueno, yo ya conocí a Daniel desde que César eran más chiquitos, de hecho, Daniel fue chamelandeser y yo le puse la coreografía juntos. Me acuerdo que mi mamá fue la primera vez, fue que, y que Daniel fue chamelandeser y ya, y así como que sacaba Daniel, como después de tantos años, volvió, o sea, empezó todo esto. Y ya. Y yo, bueno, thank you for my manche. Soy hermoso, porque igual nos hacía hasta allá. Ajá. Ajá. Y así que salí con César y que me acababa grabando, así como que la plástica, así que muy bien, y que nos estábamos entonando. La cara de ella así fue de, uy, no sé qué, no sé qué, no, la sonrisita, bien bonita, ¿no? Aquí hay amor, aquí hay amor, en el momento en el que nos dijo un clip fue de la mamá, se llama, para cuando entendemos, oye pues ya ando con Lesslie, ¿qué hubo, qué hubo? No, pues para mí esto sí es no mames, sí, y oh sorpresa, nuestra amiga enamorada, sí fue así como sorpresa porque pues a ti te recordaba ya de la secundaria, dije bien hecho por mi compadre, mal por el grupo, por eso es una excelente comadre, ¿verdad? Tú un Ceci, que es con este carrón, a lo mejor a Ceci no le va a gustar que diga, pero se sentía traída desde hace mucho, que es un momento cuando los 15 años, y luego uno lo pasó, cada quien en su vida, cada quien en su rumbo. Y me enteré ya después que andaba, porque hablé con Xavi con, ella le marcó, su foto me enseñó, por Facebook, pues si fue él y tú, yo lo conocí, él lo conoció, cinco días después, por Facebook, por Facebook. ¿Cuál fue la primera vez que lo vi juntos y fue así como que qué padre es? Es decir, la verdad yo nunca he visto a Daniel tan, tan entusiasmado con alguien. ¿Y ahorita yo cuando contigo platicas bien niña? ¿O te hicieras como ya? No, no. ¿O te hicieras con Daniel? Ay, Johnny, te amo con locura, ya lo sabes. Tan serio con una persona, este, y la verdad es que aquí antiguo, pues este cuate, hecho madre, se entró. Que sigan siendo amigos de fiesta y amigos de vamos a ver películas, vamos al cine, vamos a comer con la familia. Papá que es padre, que sí. Me encanta cómo se ve mucho. Sí, sí, pues obviamente no mames el ladazo que te agarraste. Los dos, ¿quién lo hacían? Hacen una pareja bien bonita, verdad? Todos los niveles, físicamente, mentalmente, hasta anímicamente. Ah, me encantan juntos, hacer la pareja de los más buenos. Definitivamente se te veían la mirada, como ya empezaste a sentarte, y se te veía una persona ya contenta, o sea, definitivamente contenta. Los quiero mucho y les deseo lo mejor. Una pareja bien chingona. La quiero mucho, que es una de mis mejores amigas, que me da mucho gusto verla tan feliz, tan contenta, tan ilusionada. Siento que se me va de las manos, literal. Muchas bendiciones, apeguense mucho el uno al otro, apeguense a Dios. Siempre le dije que voy cuando te cases, no sé, me voy a morir. La verdad son unos chavos increíbles, unos chavos que se merecen. Bueno, me da mucho gusto que estoy contigo. Muchas gracias. Te amo, cariña. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video